Vení a estudiar al Instituto 89 Profesorado en Educación Primaria Profesorado en Educación Especial Tecnicatura Superior en Enfermería Tecnicatura Superior en Diseño de Indumentaria Tecnicatura Superior en Bibliotecología Tecnicatura Superior en Paisajismo Tecnicatura Superior en Servicios Gastronómicos Tenés tiempo hasta el 3 de Marzo Consulta Vacantes, te esperamos en Entre Ríos Número 555, Mar de Ajó Este año, vení a estudiar al Instituto 89